¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? ¡Bienvenidos al Món de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Chendelmón? Estamos haciendo un reto de gente aéreo. Hemos visto así. Estamos cobertas. Has faltado una garra. En Finlandia hemos visto así. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Así veo que estamos tan fosc y tan de todo? Eso es... Una sauna. Vamos a enseñaros en este vídeo cómo es una sauna finlandesa y cómo hay que vestirse con la neu en Finlandia. Es una cosa muy importante. Bueno, se entra en la sauna. Porque si entras vestido... No circula bien la sangre. Es anti-genic. Sí que dicen que te puedes poner una toalla alrededor del cuerpo y puedes ir cuando te amarilles en la ducha. Pero que no apretes. Pero que no apretes. Pero que no apretes. Pero que... ¿Sabes? O sea, que entraréis en la pera así. O sea, pera así. Per esta parte del pit. O sea, jugártela así. Con cuanto a mares de la ducha. Vamos, igual. Y bueno, pues Chendelmón. Primero, una chica de ducha para entrar a la sauna. A ver... ¡Ah! ¡Chendelmón! Que sí cae el agua. ¡Chendelmón! ¡Chendelmón! ¡Capa dins! ¡Capa dins! ¡Capa dins! ¡Qué caro! ¡Capa de mi vida! ¡Hola! Mira. Lo que hay que hacer en una sauna finlandesa, que es muy importante, es agarrar este cubete, ¿vale? Que tengo así. Que porta agua. Y agarrarlo, siempre en esta cullereta, ¿vale? Pedrarlo de agua, toda plena. Y tirarlo a un estado de cendres. Este es que tiene así o carbo. Pero no es carbo-carbo exactamente. Es una especie de cosa perfebrica, pero bueno. Unas pedras calentes. Agarrarles. Y aquí tienes un poco de vapor. Entonces es lo que calenta la sauna. Pues si ya se entienden del Món, disfruteu de esta sauna. ¡Chendelmón! ¡Chendelmón! Ahí está Patria. Cada 5, 10 minuts o 15, como a Món, no os he explicado más ni a que insir. Y pegarse... Una otra ducheta. La sensación es de contrast. Da igual a chelar. En aire calent. Bueno, chendelmón. Echim. Echim de la sauna. Bueno, chendelmón. ¿A si me puedo ver nuets? Encara que no sé cómo lo voreu. ¡Hola! ¡Quiero tarde! Ya se acaba la sauna. Una ducheta. Y a vestirse. Pero ¿cómo? Si fa tan de fred. Bueno, chendelmón. ¿Cómo nos vamos a vestir en hivern? Pues así tenemos todo, 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 todo lo que falta para estar vestidos. Vestidos bien, en el ple y cru, fred de Helsinki en ple desembre. En serio, en toda su emisión al carrer. Y se podría ir mejor, pero eso te salva de muchas situaciones. Bueno, chendelmón. A banda de la ropa interior, hay que dur una camiseta interior de mànega llarga y un pantalón de mànega llarga. También, súper importante. ¿Por qué? Porque eso es la parte que se va a sugar. Eso es la parte que te va a calfar como primera capa. Y sí, hay que dur dos pantalones. A banda de la ropa interior, hay que dur un pantalón cobrint el pantalón exterior. Bueno, así están las siguientes capas. Una sugaera. Es muy importante. Es decir, una sugaera térmica. Porque eso es lo que más te va a aguantar la calor en el cos. Después, un xercei. Un xercei primet. No en todos los juegos hace el mismo fred. O sea, vas a necesitar estar cómodo en muchas situaciones. Por ejemplo, si entras en un negocio, no va a ser lo mismo que si estás en mitad del carrer mientras neva. Un xercei ben gros. De estos supergrosos que pesen y que te aillen del fred como si no n'hi hagué un de mar. Eso es lo que nos falta para aliviar el fred. Que damunt tiene capucha. Pero a la parte de dalt, obviamente, una chaqueta. Una buena chaqueta. A cuanto más temperatura aguante dentro del cos, mejor. Unes botes. Imprescindible que siguen impermeables. No se agarren unes que no siguen impermeables. Tienen que ser absolutas y completamente impermeables. Porque neva, plou, n'hi ha tois, n'hi ha brosa a banyar. Y n'hi ha muchas cosas. Así que tienen que ser impermeables. Después, unos pantalones para durdamunt. Estos son vaqueros. No os recomano. Mejor serán unos pantalones de neu o unos que siguen más calentos. A banda de los que, ya os he dicho, que n'hi ha que dur baix. Un gorro finlandés. Este es un gorro típico finlandés. Podeu trobarlo en cualquier tienda de deporte. Y, súper importante, que tenga orelleres. Una braga, para el coi, que siga ben groseta, para taparte la boca o, en son defecte, una buena bufanda. Y unos guants de neu, que sobretot, tengan este agarre, para que el aire no pueda entrar ni eixir. Bueno, Xen del Món, heu vist la quantitat de roba que Juan se ha de posar, para poder eixir así, en el cru hivern de Finlandia. Yo, desde que estoy aquí, estoy notando que necesito tantas capas de roba. Lo que os voy a enseñar, que porte yo en Finlandia para no pasar fred. Así lo que podéis ver, que os voy a enseñar ahora, es lo que yo estoy duendo estos días para Finlandia. Así en aquella, mira, os voy a enseñar, mira. Esta es la parte de Juan, que ya podéis ver antes, y esta es la meua. Así, como veis, yo tengo una camisa, que es una camisa que es muy grosa. La tela es grosa, ella es nórdica. Súper calenteta, destesca y eso, y de amunt hay una cosa así, en la cadera, que es ajustable para ajustarte la cadera. Sobretot es súper importante, ajustarte las cosas, o sea, tiene cosas ajustables. Después tengo una otra camisa, que es esta, que es esta, de color ronceta, en una aguileta. Esta es una manera curta, ¿vale?, para posartela como vanilleta interior. Si creus, si vas a pasar un poquito más de fresca, creo que no, porque yo lo quedo que estoy prou bien. Porque te pones entre la curta y la larga una otra capa. Después tenemos así unos pantalones, ¿vale?, eso son unos... se diuen unos leotardos, para no pasar fred. Y me pones calcetins normals, me pones leotardos, me pones calcetins calentets y después me pones pantalón. Este. 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 ¡Suscríbete al canal!